¡Junior, Alonso! ¡Gol de Mineiro! ¡Se rota pa' Chavo, Palmeira! Chavo Palmeira, vamos a ver el final de eso. A ver, ahí. Saluda, saluda, saluda. ¡Vale, Suela! La verdad que no se dan 40 penales como... No fallan ni uno. Ese es el goleador, el Gerson. Gerson creo que se llama, no, este... Y que hizo ese gol de tijereta la otra vez. ¡Ronnie, Ronnie, Ronnie! ¡Ronnie! Ese es el mejor, el más caro que hay ahorita. De toda América. ¡Se viene Ronnie! Si este se lo come, que ha sido la estrella de todas las Copas Libertadores, ahora último, sería fatal. Vamos a ver. Vamos a ver, Ronnie, vamos a ver, Ronnie. ¡Y! ¡Bien, Palmeira! ¡Dale, doctor, dale, doctor! ¡Dale, doctor! ¡Se vienen dos más, dos más! ¡Quinto penal, 5 a 5, Ronnie! ¡Parejos en todo! ¡Jajaja! ¡Me parece que casi alcanza a Rota! ¡Porque no se lo poniera! ¡Oye, esto es loco! ¡Y! ¡Donde se fuera a comer ese gol! ¡Se manquea un millón por todas las... Esta ya es la muerte súbita 1 a 1 1 a 1 Robbins Robbins Vamos a ver A ver qué pasa con Robbins Hay falla de señal A ver Está nervioso La botola, la botola, la botola Y lo tapó Señor Webberton Y señor Claro, esos brasileños son Muy calentador Oye, muy, muy Esos jovencitos Y no están parando El aire al cuerpo Se quita el cuerpo ya Para Webberton que había adivinado el costado Besa la pelota, claro Besa la 5 Y vuelve a ver Se vendrá la chance Se pare las... Después el Palmeiras Nunca den por muerta Un tricampeón Chutica Sería Qué suerte Bueno, pero se lo va a comer Se lo va a comer Se lo va a comer Palmeiras Ya deja de joder tanto Deja de joder tanto Palmeiras Se acabó todo Gol de Palmeiras Se acabó todo Palmeiras pasa Señores Palmeiras pasa Palmeiras, Palmeiras campeón Pero no es a la final Es a la semifinal A la semifinal Palmeiras pasa ¿No te diste cuenta que ese alquero ha estado con hambre de tapar un chico? ¿Ah? Desde el Nato estaba... No sé No sé Semifinal 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 No es final Una falla de Mineiro Chao Después de Haul Ronnie sigue Tiene todavía dos partidos más para ser la estrella Y ser tricampeones Posiblemente Ahí está Y ahora espera o por estudiantes O por atlético paranaense Palmeiras Brasil-Argentina No hay más En la semifinal Directo gente Se lo hago esto Palmeiras El rey de América Por ahora Junto a Flamengo No hay más Una vez se tomó la cabeza Perdió el partido Abel Ferreira Y